Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo episodio de este proyecto Long Range. Hoy me acompañan dos grandes. ¡Eh, chavales! Por ahí está Edu con un Shima. Va a probar, está todavía entrando en el mundillo de los drones. Tenemos la mochila con el Long Range por allí. Todavía no hemos cambiado de frame ni nada, sigue siendo el Long Range principal. Lo único que le hemos puesto lo que es la GoPro para hacer este vídeo. SOR por allí también tiene todavía el Long Range inicial. Todavía no hemos hecho cambio de frame, cambio de piezas ni nada. A las orillas del río, allí arriba, tenemos un piquito. Vamos a ver qué metros hay porque no lo para el GPS. Y lo tenemos un poco a la vista, calculo que habrá unos 700-800 metros. Vamos a mirar a ver qué tal, hacer el descenso por la ladera, siguiendo el surco del río y hasta llegar hasta aquí, hasta este senderito. Vamos a ver qué tal se nos da, creo que no haya ningún problema. Y nada, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 en este proyecto Long Range, bien digo también que es verdad que todos los componentes que lleva este drone son rescatados de otros drones para ser los primeros vuelos en Long Range, nunca habíamos volado en Long Range, para ser componentes que no son propios para este tipo de drones, creo que la verdad que las pruebas han sido bastante satisfactorias, es verdad que ahora empezaremos a probar a montarnos un nuevo Long Range ya bien hecho a conciencia, con motores propios para este tipo de drones, así que bueno, con esta montaña y Sork por detrás, Edu por aquí también, va a volar por ahora el señor Sork y nada, vamos al lío, let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!